Sofía, a ver, este personaje entre ficticio y real, ¿no eres tú? Sí, claro, es mi alter ego, mi alter ego, porque creo que es importante no abusar de la primera persona cuando escribes, porque puede ser muy fatigoso. Y entonces la tercera persona, entonces cuando quiero describir una situación así un poco límite o algo así, una anécdota curiosa, se la pongo a Sofía. Entonces Sofía me habló por teléfono y me dijo, o por ejemplo, cuando quiero criticar mucho a un funcionario. Que lo haces con frecuencia, que bueno y te felicito y me encanta que seas valiente. Sofía me hablaba constantemente para criticar a Martita. Y ahora también tienes muchos temas. Muchos temas. Muchos temas, hay muchos. Yo me decía, ya viste la pobre de Martita, quiero y no puedo, y ya le viste su fleco, y ya viste que ahora ya quiere ser candidata. ¿Qué comería Martita? Ay no, Martita, ha de comer sabios. Bueno, sapos, quizás sapos. No, Martita, no creo que tenga un amor por la comida. No, ¿verdad? No, no. Ni por lo nuestro. Sabes que vive perennemente angustiada, ansiosa. Entonces no ha de digerir bien, buscando el poder, ¿no? No, así es, exacto. Y con esa, tiene un problema de identidad, no sabe quién es exactamente, hacia dónde va, no sabe si es muy importante, si no es nada importante. Ahorita ya le quedó claro, yo creo que más quién es. Quién sabe, pero la intimidad, yo creo que tiene graves problemas existenciales. Bueno, yo creo que la política te... Sí, cómo no. Te enajena. Te enajena totalmente. Por supuesto. Y te cambia tu personalidad a ciertos seres, ¿no? Porque yo creo que se mide a un ser por la capacidad de poder que puede resistir. Claro, claro, claro. Me imagino. No, desafortunadamente aquí en México todo está muy centrado en el presidencialismo y todo eso. Así es, ¿verdad? Aunque un poco menos, pero todavía está. ¿Tú has visto un cambio positivo en nuestro país o no? Desafortunadamente no. Yo siento que todavía no hay un despegue evidente. Ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles con el crimen organizado. Como tú sabes, unas noticias que son verdaderamente... Que no hacen más que abrumarnos mucho, minar esa esperanza, ¿no? Fíjate que cuando sale Fox como presidente de la República, pues sí, se creó una esperanza después de 70 años de un régimen que nos gobernó con tantas fallas. Y luego terminó Fox igual que los priistas. O un poco peor. O un poco peor. Y entonces yo creo que la sociedad mexicana está cada vez más escéptica, desesperanzada, falta de confianza y falta de fe. Sí, hay como una tristeza colectiva. Sí, cómo no, cómo no. Hay un desencanto y mucha preocupación. Y además ahora con la crisis económica de Estados Unidos que nos va a arrastrar. Muy preocupante. Pero bueno, Lupita, pasando a un tema un poquito menos angustioso, menos turbulento. A ver, ¿a qué te sabe Francia? Ah, no, bueno, Francia. Ese país que tanto quieres y que tantos queremos. Lo quiero casi con compulsión, Francia, por muchísimas cosas. Porque Francia me ha dado enormes gratificaciones. Bueno, estudié en Francia, he aprendido muchas cosas en Francia, trabajé durante 15 años para una empresa francesa, el padre de mis hijos es francés, yo soy francesa por consecuencia. Sentimentalmente. No, tengo la ciudadanía francesa, tengo la ciudadanía francesa y además recibí por manos del embajador. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Tú estabas ahí. Una condecoración. Entonces, para mí Francia, yo le estoy profundamente agradecida con ese país que me ha enriquecido, que me ha formado y que me ha dado tantos puntos de referencia. Bueno, ¿y a qué te sabe? No, lo que me sale ahorita son las ganas que tengo de contar una anécdota porque creo que nos queda muy poquito tiempo. Ay, sí. Que tiene que ver contigo. A ver. Y que te estoy infinitamente agradecida. Cuéntame. Yo hace aproximadamente un año, tuve una crisis terrible, me enfermé de algo que es muy doloroso que se llama los diverticulitis. Tuve una diverticulitis muy aguda, los divertículos que formó una diverticulitis. Entonces, yo en una ocasión tuve que ir al hospital, a la clínica Londres, a las 3 de la mañana, doblada de dolor. Ya no podía más. Y me metieron en una cabinita chiquita, una camita, y estaba yo así. Y dejaron la puerta abierta. Y en medio de mis dolores yo veía, eran las 3 de la mañana, un programa tuyo que estaba pasando. Tú estabas dando una receta de cocina. Y lo hacías con tal gracia, con tal frescura, con tal generosidad, que yo dentro de mis dolores te veía. Y yo decía, Marta, Marta, aquí estoy, Marta, sigue hablando, por favor, sigue. Porque estaba solita, imagínate en un cubículo, oscuro, inhóspito, con una sabanita, mi marido estaba fuera. Y yo con unos dolores, no me hacía reacción el suero que me habían puesto. Y tú estabas explicando tu receta, toda graciosa, toda femenina. Y yo decía, Marta, Marta, mándame saludos, apapáchame. Seguramente te los mandé. Me estabas apapachando. Y de veras que sí. Siempre te he apapachado. Y seguramente tu público se siente muy apapachado por ti. Y por ti en esta ocasión, ¿verdad? No, así es que Marta, yo te quiero agradecer públicamente que en ese cubículo, ¿cuántos enfermos nos hace acompañar sin que tú sepas? Yo, bueno, pues espero que este trabajo, el tuyo, el mío, el de todos los artistas, de los mexicanos que estamos comprometidos con la cultura, sea un bálsamo. Bueno, pues seguimos con otro segmento muy interesante de nuestro programa. No se vayan. Muchas gracias. Hasta luego. Oscarito, cuando cumple tres años, recibe un tambor de hojalata. Y desde luego, un gran corazón de chocolate. Y él vive justamente en ese paraíso de cualquier niño, que es una tienda llena de abarrotes, de helatería, frutas, dulces, vegetales. Sí, me refiero al tambor de hojalata. Esa genial novela de Gunther Grass, del premio Nobel de Literatura. Y es que justamente en su narración, en los hechos importantes, en los personajes, siempre va entrelazada la comida, el alimento, la gastronomía. Y es que Gunther Grass siente y tiene una gran inclinación por esta realidad que a veces vemos y disfrutamos encima de las mesas de los seres humanos. Ahí podríamos ver también otras escenas inolvidables y célebres, porque también se hizo película o los propios fragmentos de este genial libro. Por ejemplo, aquella irónica salida de Día de Campo de unos actores de circo que en plena época del nazismo hacen un gran banquete de tan solo un mantel tendido en el suelo, en el césped, con salchichón de Hungría, salmón de Noruega, caviar de Stalingrado o chocolate de Holanda. Y también, antes, otra escena célebre es cuando un grupo de niños cocinan una sopa de rana de no muy buena factura, por cierto. Pero, en todo caso, siempre está esta constante. Y qué decir de la película y el libro que inician con las patatas en un perol que se están, donde se hazan, como al final también, que es el cierre elíptico del alimento y de la narración. Y desde luego pensar, también si hablamos de Gunter Grass, en ese gran poema sobre comer o sobre qué escribo, que él presenta en el poemario tan importante que es lírico Botín, y donde nos dice por qué escribo o qué escribo, y escribe justamente sobre el gusto, sobre comer, pero también sobre los huéspedes no invitados y que tardaron un siglo en llegar. O sobre el valor nutritivo de las migajas de la mesa del rico e igual de ese ayuno que han inventado los comilones. O también, como él nos los promete y dice, escribiré mañana para que las sobras de hoy se vuelvan fósiles del mañana. En fin, Gunter Grass, premio Nobel, que une ese binomio indispensable, genial, rico, vasto de la literatura y la gastronomía y que desde luego tiene bellos testimonios, aromas y sabores, principalmente un libro y un poemario con sabor a Nobel. ¿Verdad que sin duda hemos probado un delicioso banquete? Pues nos ha incitado Guadalupe Loaesa a acercarnos más a su obra. Lo mismo a este gran escritor, Gunter Grass, que siempre nos deja inquietos y nos provoca muchas emociones. Por otra parte, quiero sugerirles que en esta ocasión vayan a Guanajuato. Ahí siempre se van a encontrar maravillas. Y por supuesto, sus callejones, sus vericuetos. Y podemos culminar con unas riquísimas enchiladas mineras. Asimismo, ya saben, amigos queridos, que la página de internet está a sus órdenes. Pues visitenla, van a encontrar riquísimas recetas para agasajar a los suyos. Por otra parte, yo les aconsejo que no confíen su hambre, sino a una maravillosa cocinera. Y si ustedes la encarnan, qué mejor. Los esperamos en este universo del saber y del sabor. Que tengan una linda semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!